Empresarios de turismo de Felipe Carrillo Puerto, Bacalar o Tom P. Blanco visitaron la ciudad de Mérida con el fin de promocionar y dar a conocer los atractivos con los que cuenta el sur de Quintana Roo, zona a la que llegan anualmente 700.000 visitantes. El promotor turístico Alberto Pérez Barrios dijo que esta actividad forma parte de las líneas de acción que buscan para impulsar y detonar las bahías, lagunas y diversos atractivos del sur. Pero en la zona sur del estado de Quintana Roo es otro concepto, ahí estamos hablando de turismo de naturaleza, estamos hablando de turismo que valora la historia, que valora la cultura y es un turismo que busca la tranquilidad, eso es lo que nosotros queremos, turismo que valore todos estos conceptos, turismo de naturaleza, turismo rural, turismo comunitario, turismo de aventura, turismo que busca el senderismo, que busca camping y camping de lujo. Alberto Pérez dijo que la inseguridad que se vive en la zona norte de Quintana Roo no afecta al sur, pues señaló que allá se respira tranquilidad. Como en todo el país y en todo el mundo tenemos un tipo de delito, llamémoslo común, robos, casas, habitaciones, pero no, nada que ver con lo de la zona norte o con cualquier otra parte del país, Chetumal sigue siendo la capital de la tranquilidad. Los expositores señalaron que el sur cuenta con 4.400 habitaciones de hotel y existen infinidad de lugares para visitar como la bahía de Chetumal, cenote del cocodrilo dorado, laguna Milagros y demás atractivos naturales. Con imágenes de David Villalobos e información de Fran Celipat, Notivision.